Siempre que la veo buscándome, sé por dónde viene Siempre que la veo llamándome, ya yo sé lo que tiene Siempre se pone así, ella lo sé percibir Y aunque no me quiera decir, yo lo sé por qué Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ella me quería Por nadie muere y dice que na' le duele más na' Porque cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ella me quería Cuando bebe solo, cuando bebe na' más Quiere amor y calor, quiere sexo con alcohol Quiere hacerlo en su ropa interior, dice que si se siente mejor Quiere amor y calor, quiere sexo con alcohol Quiere hacerlo en su ropa interior, dice que si se siente mejor En viaje un pelecho pa' que la nota trabaje, me gusta un pantalón o en traje Quiere que siga subiendo y no baje, se emborracha y duerme con maquillaje Ella se mandó el pelo, porque quiere acción y se vive la película de modelo Yo quería tiempo pa' presentárselo, ella se echó pata y empezó a pegarmelo Ay, mami, exótica como un Bugatti Llega en ropa y se va en panty, eso ahí me lo da de gratis Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ella me quería Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ella me quería Cuando bebe, solo cuando bebe na' más Dime que esperar, vete conmigo que no se entera Y en la locera, me corresponde si se soltera Mija, te muevo y báilame lento Y con tu movimiento déjame sin aliento Ella es fría pero la apaliento Me vino que el tiempo le da conmigo cuando está bebiendo Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ella me quería Cuando bebe llama, cuando bebe na' más En su nota dice que conmigo se va Anoche decía que ella me quería Cuando bebe, solo cuando bebe na' más J.J.J.J.J.J.T J.J.J.J.J.J.J.K. Here coulete Fáquez J.J.J.rees Sky Rompно El Bajo Jose Gracias.